Little boxes on the hillside Little boxes made of kiki-taki Little boxes on the hillside And they all look just the same Quieres controlar tu vida Pero la vida no es un experimento científico No puedes contener tu mundo eternamente Intenta hacer una cosa que te asuste durante el descanso, ¿vale? Sí Esto sirve como vale de entrada Para mí no es Escape Rooms Sé el primero en escapar de nuestra mejor experiencia de inmersión Y gana un millón de dólares Bueno, ¿cuándo empieza el juego? Creo que esto es el Escape Room Deberíamos buscar pistas ¿Qué tenemos que buscar? Todo lo que parezca un puzzle o una clave Parece un dial de horno Eso parece real Sí que empieza a hacer calor Disculpe, ¿podrían darnos nuestra pista ya, por favor? Esto es siniestro, ¿qué te pasas? ¿Hace más calor? ¿Cómo salimos de aquí? Es Fahrenheit 451 ¡Lo tengo! ¡Ah! Menuda inmersión ¡Pero a ti, ¿qué te pasa? ¡Eso era real! Vaya Pregunta tonta ¿Estamos fuera? Cuanto antes resolvamos esto, antes saldremos de aquí ¿Quién haría esto? ¿Quién haría esto? Nos vigilan ¿Nos vigilan? ¿Saben todos los pasos que damos? Lo sabían todos sobre nosotros ¿Esta era mi cama del hospital? Y la mía Han hecho estas habitaciones para nosotros ¿Alguna vez has visto cosas que no estaban ahí? No me estoy imaginando esto ¡Sobrevivir es una elección! ¡Quiero salir! ¡Sacadme de aquí ahora mismo! Por eso nos escogieron Y todos se parecen Just the same ¡Sacadme de aquí!